qué tal mis queridos amigos llegamos el día de hoy a el tono número 8 de la trecena del espejo llegamos a la serpiente la serpiente galáctica roja que es el tono de la integridad y de la congruencia el día de hoy amigos quiero hablarles antes de ello bien rápidamente me han estado escribiendo varias personas que les interesa aprender del calendario maya del sincronario maya de toda esta filosofía esta sabiduría más que nada y me han preguntado qué libros leer y todo eso bueno realmente es un poco difícil conseguir los libros físicamente pero yo tengo un paquete de ocho libros si les interesa escriban me dejen un comentario y voy a dejar aquí también en la descripción del vídeo un enlace para que me escriban si les interesa este paquete de ocho libros entre esos ocho libros están los tres libros caminando ante serpientes regreso al corazón y platicando con mi espejo que yo escribí y cinco libros más que son este como un curso o como toda una este introducción bien de lleno a todo lo que es el solquín para que aprendan también ustedes a interpretar y a conocer todo esto que yo estoy haciendo no si les interesa bueno escríbeme el día de hoy también si les interesa una consulta el día de hoy hice una consulta quiero mandarle un saludo a sandra rodríguez que el día de hoy le realizó una consulta hasta cali colombia por videollamada muchas gracias por la confianza y aquí estamos en contacto bien pasamos entonces ahora sí a la información del día de hoy queridos amigos qué nos dice la serpiente la serpiente representa el instinto de supervivencia la serpiente representa este el ser instintivos del ser apasionados la serpiente representa la energía sexual porque la energía sexual está hasta abajo en la tierra no como la serpiente está aterrizada la energía sexual es la energía la pasión la creatividad es donde se genera la vida entonces ahí está la creatividad hay que aprender a utilizar esa energía elevarla para utilizarla con conciencia con luz este en nuestro trabajo no y y ir con toda la entrega con toda la pasión que nos entrega la serpiente a el enfrentamiento con nosotros mismos a a ponerme a prueba y verdaderamente ser disciplinado y congruente no porque es el tono de la congruencia la serpiente el tono ocho en el que estamos entonces recuerda que estamos en la búsqueda de la verdad recuerda que estamos en ese reflejo con nosotros mismos quizás yo digo para entenderlo un poco más este fácil y sencillamente mi situación económica por ejemplo digo no pues todo está bien y digo todo está bien cuando en el fondo sé que no está bien me explico no me estoy enfrentando verdaderamente con mi verdad no me estoy reflejando no estoy viendo mi verdad tal cual es como me lo pide el el espejo no o trato como de tapar el sol con un dedo y digo ya pasará y no sé es bueno fluir pero pues también es bueno hacer el trabajo que nos toca hacer en cada aspecto de la vida y la serpiente el día de hoy nos entrega esa pasión esa creatividad para para verdaderamente quitar esos velos que están en medio no eso que está en medio de de mi ser y mi y mi reflejo no el espejo humeante que le llamaban los este maestros de nuestros antepasados este cómo sé si soy congruente o no soy congruente lo encontramos en los tres tonos anteriores de esta trecena para saber si soy congruente o si no eres congruente si no hay pasión en tu vida si no estás utilizando esa creatividad es por tres cosas anteriores porque no estás creyendo en tus sueños primeramente no estás comunicando te con efectividad no estás conectándote con tu corazón y expresando lo que quieres hacer no estás creyendo verdaderamente en tus sueños y no estás utilizando tu intuición o no estás sembrándote no estás trabajando investigando y haciendo las cosas con conciencia para florecer si quieres ser congruente hay que trabajar esas tres anteriores el viento es de la noche y la semilla que son los tres tonos anteriores y eso nos lleva a ser congruentes no a utilizar y activar esa serpiente activar ese acuérdate que la serpiente es un reptil este y tenemos acá el cerebro reptiliano que es nuestro nuestro aspecto instintivo no voy a a continuación a explicar el oráculo de este día hoy amigos tenemos de análogo a el mago que es el aprender a fluir el activar nuestro tercer ojo no el mago puede ver lo que los demás no pueden ver por eso tiene los ojos cerrados representa la espiritualidad entonces hoy la serpiente se agarra de ese poder aliado esa mano derecha que tiene este para ayudarse a encontrarse con esa serpiente y poder realmente utilizar toda esa pasión esa energía y transmutar la energía sexual como lo logra bueno tomándose de la mano con la serpiente perdón con él con él con él con el maguito que es la espiritualidad la conciencia es la introspección la meditación el fluir no el aprender también a fluir y permitirse ver la magia de la vida el día de hoy amigos tenemos de guía a la luna que son las emociones hoy entonces para encontrarnos y para llegar al descubrimiento de esa serpiente este acuérdate el análogo es de que me apoyo para ser serpiente y la guía es quien me dice cómo encontrarme con esa serpiente cómo llegar a mi destino entonces la luna nos recuerda que es importante si utilizar toda esa pasión esa creatividad pero siempre buscando la estabilidad de nuestras emociones buscando nuestra purificación tenemos el día de hoy amigos de antípoda a el águila que es el esa capacidad de tener visión la inteligencia no este la serpiente es más instintiva y las y el águila es muy analítica no tiene visión por eso recuerda que el antípoda es el desafío para la serpiente la serpiente está en la tierra y el águila está acá arriba en el cielo en la serpiente está en lo material en lo terrenal lo el día de hoy es para trabajar eso no lo material terrenal y el águila está en lo visionario en lo espiritual en la intelectualidad este entonces es el desafío y el gran maestro para él para él para la serpiente pero es importante entender que si trabajamos los dos podemos tener un equilibrio muy interesante no y finalmente tenemos de oculto el día de hoy a el guerrero que es una fuerza que podemos activar para poder tener una sincronía una estabilidad verdaderamente como serpiente este y no dejar que nos domine justamente la energía sexual para por el lado oscuro que no nos domine este nuestro guía este como luna no sea que no nos dominen las emociones para poder tener esa estabilidad el día de hoy hay que activar ese guerrero que el guerrero es esa disciplina esa firmeza pero más que nada ese cuestionamiento no es la intrepidez del guerrero que es muy fuerte intrépido pero sobre todo siempre está cuestionando lo todo no preguntándose con mucha inteligencia antes de ser instintivo antes de que la serpiente actúe y reaccione primero cuestionarme no este que pudiera suceder porque lo estoy haciendo como lo estoy haciendo donde me falta trabajar el guerrero siempre se está cuestionando no y está está bien plantado y bien parado sobre la tierra entonces este amigos es el oráculo de este día muchas gracias por estar en sincronía y nos vemos el día de mañana gracias a todos por sus comentarios por su apoyo y nuevamente les recuerdo que tú eres yo y yo soy otro tú